Hola amigos de Youtube. En este video les mostraré la forma de conseguir al Arbitar. En Pokémon Horror Earth Gold, y Plata Soul Silver. El Arbitar lo podremos encontrar en dos lugares de todo el juego. En la zona Safari, y en el Monte Plateado. El Monte Plateado se encuentra en la frontera de Yoto, la cual podrás acceder casi final del juego. Pero en la zona Safari se le puede capturar antes de ir a la liga Pokémon. La zona Safari de Yoto es un recinto cerrado, donde se pueden capturar especies de Pokémon. También es la única zona Safari que puede cambiar sus zonas. En la descripción te dejo un video respecto a la zona Safari para más información. Yo lo haré en la zona Safari. Para esto necesitas ganarte la cuarta medalla, y necesitarás de la MEO de Surf. La cual la recibes en el Teatro de Danza de Ciudad Iris. Luego tendrás que ir a la ruta 38, seguido a la ruta 39. Ahí te encontrarás con un hombre llamado Baoba, el te dirá que fue el dueño de la zona Safari de Canto, pero que fue perdiendo popularidad, y se trasladó a Yoto para aprender nuevas técnicas de gerencia. Si aceptas te darás un número de Pokegear para avisarte cuando esté listo. Si le dices que no, el seguirá insistiendo. Luego tendrás que ir al faro de Ciudad Olivo. Tendrás que ir allí para buscar a Yasmina. Te dirá que debes ir a Ciudad Orquídea para ir a la farmacia y coger una medicina especial para su amparos de enfermo. Para llegar a Ciudad Orquídea, hay que cruzar por la ruta 4, se necesita a un Pokémon con la MEO de Surf. Una vez allí tendrás que coger la medicina. Luego tendrás que regresar al faro de Ciudad Olivo y darle la medicina al amparos. Al dárselo, Yasmina volverá al gimnasio de Ciudad Olivo. Al salir del faro, Baoba te llamará para decirte que ya ha abierto la zona Safari. Hay que regresar a Ciudad Orquídea, y entrar a una pequeña cueva ubicado al oeste de la ciudad. Allí podremos atravesar el paso acantilado para llegar a la ruta 47. Este es el lugar opcional, pero se debe pasar para llegar a la zona Safari. Tendremos que cruzar al sur de la ruta 48, hacia la entrada Safari. Al entrar, Baoba nos propondrá la primera prueba. Tendrás que capturar un Giodu en la zona Safari, y mostrárselo a él. Giodu se encuentra en el terreno de Peña, el cual es el primer terreno que te lo encontrarás. Después te dará como recompensa la posibilidad, de cambiar los terrenos y los tipos de zonas del Safari, cuando esté lista la máquina para cambiar. Para la próxima prueba tendrás que esperar, y cuando ya salga la segunda prueba te llamará por el Pokéjar. Hay que esperar 3 horas aproximadamente. Las horas tienen que ser reales, por lo que no vale adelantarle la hora a la consola, o emulador en el que se esté jugando. Es más, es recomendable tener el juego prendido para que el proceso no llegue a tardar más de lo esperado. Mientras tanto puedes continuar con tu avance en el juego, o dejar el juego hasta que recibas la llamada de Baoba. Cuando te haya llamado al Pokéjar, te pedirá que captures un Sandshiru. Para conseguirlo debes personalizar los terrenos, si no será imposible que aparezca, pues solo se localiza en la zona desierto. En este punto, si prefieres puedes cumplir el reto de Baoba, o simplemente no hacerlo. Ahora que puedes cambiar los terrenos, puedes poner el terreno de montaña, el cual es el que aparece el Arbitar. Ya que en algún otro terreno de la zona Safari no aparece. Esto es el caso de que cuando vayas a la zona Safari, no te aparezca el terreno de montaña, para poder capturar al Arbitar. Para cambiar el terreno, en la entrada aparece un PC que te permite mover las zonas con la pantalla táctil, para que queden en un orden determinado. La Arbitar tiene una baja probabilidad de que aparezca. Nos lo encontraremos siempre al nivel 17. Su ratio de captura es de 45, por lo que puede ser complicado capturarlo. Nos lo encontraremos tanto por la mañana como en el día. En este caso, es muy probable de que huya cada vez que le lances a Safari Boy. Puedes tirarle el trevo, que atraerá al Pokémon para que no se escape, pero se dificultará la captura de este. O puedes tirarle el lodo, hará que se enfurezca y que resulte más fácil atraparlo, o que se asuste y huya del combate. Ya dicho todo esto, comencemos. ¡Suscríbete al canal! Ahora mencionaré las estadísticas en las que más se destaca el Arbitar. Se destaca más en su ataque normal, en sus PS, o sea en sus puntos de vida. Su defensa normal, y en su defensa especial. Al nivel 30 evoluciona a Pupitar. Se destaca más en su ataque normal, y en su defensa especial. Al nivel 55 evoluciona a Tairanitar. Destacando más en sus PS, o sea en sus puntos de vida. Ataque normal y en su defensa normal. En conclusión, es un excelente Pokémon de tipo roca y siniestro. ¡Suscríbete al canal!